Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 16 de septiembre saludamos a Sherry Esta serenata es de parte de tus papitos que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí 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 El aplauso bien fuerte Cha-chá-chá, cha-chá Hai happy birthday to you Hai happy birthday to you Happy birthday to you Hai gáiu puzza Años felizes Hay que los vuelva a cumplir Hay que otros sigas cumpliendo Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Arriba las palmitas Y que cumplan muchos años Hoy te traigo mi cariño Que es en mi mejor calor Arriba las palmitas Arriba las palmitas Hoy vamos a dar una canción Para que cantemos Vamos a empezar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida le faltará Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Y que los cumplan feliz muy feliz Hacemos todos en esta reunión Hacemos todos en esta reunión Somos estados y sigamos a ti A partir de esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Por el millón de mi parte Te planea te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que el aplauso que se siente Claro que sí Bueno Y seguimos De más bonitas canciones Y Quiero que los papitos por favor La abracen La besen La papache ¿Dónde está el papito? Yo creo que a todos los hombres Es que me pasara lo mismo Y también me va a hacer padres Quisiera unza non-humor Que serás de una niña, una linda hermosa mujer Pero después a quien canta, ya se cae en mi opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, con su carita más preciosa Es mi niña bonita, con su carita más clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llevo a querer Ay, mi niña bonita, que se muerde Ay, mi niña bonita Y fuertes apredados, aunque se siente claro que sí para la princesa Y seguimos de más bonitas canciones para todos ustedes Bueno, te invitamos a que por favor salgan las velitas Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con reyes Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te miras Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cubrir Quince flores nuevas que te dan feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir ¡Arriba, juventud! ¡Arriba, juventud! Quince primaveras tienes que cubrir Quince flores nuevas que te dan feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Sí, señor, seguimos de más bonitas canciones Cuando ella termine de apagar las velitas Por favor, me hacen el favor Y le regalan un aplauso muy fuerte Listo Vamos con esta canción muy especial Que nos han solicitado en la noche de hoy Simbolizando Y la de largo silencio, mi hija de los pies, tu mirada buscaba a la mía, jugabas a ser mujer. Y la de largo silencio, mi hija de los pies, mi hija de los pies, mi hija de los pies, tu mirada buscaba a la mía, jugabas a ser mujer. Y la de largo silencio, mi hija de los pies, 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 tu mirada buscaba a la mía, jugabas a ser mujer. Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. Ya esperaba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi hija de los pies, mi hija de los pies, mi hija de los pies, tu mirada buscaba a la mía, jugabas a ser mujer. Y fuerte el aplauso que se siente, claro que sí, qué bonito Y seguimos, qué más bonitas canciones, vamos con este bonito menaje para ti Esa canción que no puede faltar, te la quiere dedicar tu papito desde la distancia con mucho cariño Hay una excusa que en mi mente van a recuerdo de mi día y a mi casa regresar Es mi mágica princesa, con pijama y con trenzas, ella juega a ser mamá Ya no se me da cuenta que soy débil y con sol y una sonrisa puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña y me alegra la existencia con tan sol y una sonrisa Y entre un polémico y la tarea va creciendo y depresa Ay, 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 lo quisiera de mí Pero un día será mi casa y entre sus cosas se verá Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darte tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Quiero enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero darle el corazón La quisiera de mí El aplauso que sea bien fuerte para ella Bueno, vamos con este bonito homenaje Esperamos te gustes con mucho cariño Y eso dice así, muchachos No sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a rodar No sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego a tu hermosa La vida que me pueda llevar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás teco Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bien fuerte para ella Sí, señor Bueno, ha llegado el momento de bailar Así que por favor Los abuelitos Y los caballeros presentes Me la sacan a bailar Por favor Acá está la pista de baile Gracias Vamos a hacerle el balso ranchera A nuestra quinceañera Al mejor estilo de su molechi Primera clase Y acá tenemos la boca 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 Gracias 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 Nos acompañan con las malditas A ver de arriba En las malditas Cha 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 Seremos con gustos Señores Este día de placer Tan dichoso Que tu santo Te encuentra gustoso Y tranquilo Tu fiel Corazón Vive, vive feliz En el mundo Sin miedo, pero tú y tu mente Te pondremos un laurel En tu frente Con el oro y las mochas del mar ¿Qué pasa con las caminas? Estas son las que están sentaditos Seguro que un recuerdo ha quedado De la infancia y que el fin ya pasó Se lo vemos ese día tan lindioso Tus amigos, parientes y yo A ver las colitas, ¿cómo están? Cha, 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 cha. Para mirar tu lindoso, para mirar tu lindota Yo te digo... ¡Ay! ¡Cabela! ¡Cualcha, bora! ¡Cabela! ¡Cabela! ¡Es Sherry! Chery, Chery Chery, Chery Chery, Chery Bueno, a ver, vamos de nuevo Ay, Chery Eso Y al mirar que no me quieres Y al mirar que me despleces Yo te digo Ay, Chery Eso Ay, mi Chery, mi Chery, mi Chery Es el nombre que tú llevo Buenas noches y caballeros Y al mirar que me desplegamos Señorita Chery Caballero, quiero que le presten Buena atención al zapateo mexicano Que vamos a hacer con todo el amor Así que paren un poquito ahí los prohibidos Paren ahí los prohibidos un ratito Para que nos presten atención Y quiero que por favor Me acompañen con las palmas Cha, 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 cha Es no Un, dos, tres, marchín Y ahora viene la parte sexy La que todos los chicas estaban esperando Yo sé que sí Bueno, me acompañen con las palmas Cha, 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 cha Es, ay, ese aplauso de verdad Un, dos, tres, marchín Y el baile al perro Que lo baile al lado Y que lo baile al lado Y que lo baile al empujado Y que lo baile al empujado Y que lo baile al empujado Y que lo baile al lado Y que lo baile al empujado 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 Ey, bueno Ahora invitamos a varias chicas A que vengen a bailar Bueno, ya la escogieron De la parte de atrás se me lo aprieta la cintura del caballero Ustedes de la parte de atrás se me lo aprieta la cintura del caballero Bueno, mi hermano El nuevo ritmo De la parte de atrás se me lo aprieta la cintura del caballero A ver, ahí decídense que caballero con quien quiera bailar De la parte de atrás al caballero y de la parte de atrás al caballero Apriétamelo duro Bueno, la mamita está bailando, está gozando, pero le pedimos permiso al papito El caballero me deja bailar con su hija Me acaba de decir que sí Si dice que no, ya para qué, entonces Apriete, dureme, agarre con fuerza eso Entonces vamos Un, dos, tres, cuatro Se prende la fiesta, esta noche igual bebé Regalamos y cena, porque mañana se ruchó, se ruchó, se ruchó Porque soy el que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante mirando los ojos del mariachi sin pena, por favor Recuerden que van a ser lo mismo que nosotros Un, dos, tres ¡Parechín! Y en mis días, en mis noches, yo me duero y me despierto Y mis sueños están contentos y te digo Hey, hey Oiga Mamita, pero ¿para dónde vas? Megan, Megan, ¿para dónde vas? No se ha acabado el show Oiga, pero no le conocí a esos bebidos Y en mis días, en mis noches, yo me duero y me despierto Mis sueños están contentos y te digo Hey, hey Uy, suena el ras que lo haría y échale con ganas Ay, ay, ay Y chicas, muchas gracias por haber venido a Dios Y fuerte el aplauso para las valientes chicas que vinieron a bailar con el mariachi Y bueno, antes de despedirnos quisiéramos darle este bonito obsequio de parte de nosotros con todo el amor y el cariño Para que nos recuerden, para que nos recuerden, para que te acuerdes que bailaste con el negrito Bueno No nos despedimos Si una última canción, una ñapita Alguna canción en especial que quisiera escuchar Que la tengamos en el repertorio Tu sangre en mi cuerpo Claro que sigamos con esa buena canción Y nos despedimos Tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Pero no te preocupes si camina que estaré contigo Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero a partir de adorarte yo te miro y te respeto Es mi amor padre yo tengo y a mi gracia soy por eso Decir a seguir tus pasos porque tú eres un viejo Toma mi mano con fuerza no me fuertes Pero en el reto Caminemos siempre juntos que adonde vaya teniendo Si la vida es un amor Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Salve en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú El aplauso que sea bien fuerte para todos ustedes Muchísimas gracias y los bendiga Este fue su mariachi Primera cosa Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato PULACHE Comun drove al tema PULACHE Ampliado Mind Tour Compárate Impresor но Esperamos ¿Cómo CualCín Pasado Pasada Sé Toda Es Escren ement